Hey yo, Rookie Ruiz, Quantum 7, yeah, wow Mi ángel se quedó sin alas, solo se metió una bala, bala A saltar de la ventana, cuando ya no éramos nada Cuando ya no éramos nada Mi ángel se quedó sin alas, solo se metió una bala A saltar de la ventana, cuando ya no éramos nada Buscando esas sirenas, millas náuticas Una supernova, siempre fuiste galáctica Hey Quantum, no entiendo su matemática Tomó partidos en sus dimensiones, a veces pienso que es cuántica Como clavado en espinas Ay miss, yo no te imaginas A punto de lanzar un cerillo y de prenderme en gasolina En gasolina Y no es por intenso, sino porque pienso Que lo que tuvimos fue algo más person Y el ambiente en mi cuarto, tenso Con el maldito dilema si no te pienso Y tú con un corte en mi corazón, cerrando, cerrando, cerrando No es lo que hice, ni lo que dijo hijo Es el calma que obliga a tratarnos como cuando nos conocimos Mami, quisiera que todo pasara lento Quisiera aprovechar ese momento Todo lo que pasamos es lo más bello Hey yo lo sé, yo dime que eso no es cierto Prefiero tu mirada, tu sonrisa que tanto amaba Tanto desticiarme, pero no es cobarde, solamente tú me faltabas Siento que muero si tú ya no estás Lo que me inspiraba a poder ser capaz Es lo que quiero por ti, yo en mi ego Es tenerte siempre lo que a mí me da energía Tanto amor y tanta mierda todavía Tú me faltas y me falta la energía Es por suerte claro que fue culpa mía Si te doy toda mi vida quiero encontrar la salida Tú me faltas y me falta la energía Es por suerte claro que fue culpa mía Si te doy toda mi vida Si te doy toda mi vida Mi aquel se quedó sin alas Solo se metió una bala, bala Pa' saltar de la ventana Cuando ya no éramos nada, cuando ya no éramos nada Mi aquel se quedó sin alas Solo se metió una bala Va a saltar de la ventana, cuando ya no éramos nada Te doy toda mi vida Te doy toda mi vida Te doy toda mi vida